Muy buenas Robicholos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en la canal de esta ocasión Nos encontramos de nuevo en nuestro editor de avatares Porque hoy vamos a hacer evidentemente Robi que vas a hacer en el editor de avatares Un nuevo perfil en Roblox Chicos he estado leyendo vuestros comentarios del video anterior como siempre chicos Y me habéis pedido un montón de perfiles Pero un montón eh O sea he contado como 10-15 perfiles diferentes Pero he encontrado que los comentarios más votados Han sido el de que haga el perfil de Budi Lo habéis pedido pero es que no solamente en ese video En el video de perfil sino en muchos videos del canal Me poniais Robi haz el perfil de Budi Vale voy a hacer el perfil de Budi de Toy Story 4 Y lo bueno de este perfil chicos es que Tengo a Budi Puedo copiarlo Puedo copiar a Budi Hola chavales A dejar me gusta Hoy lo va a decir Budi Chicos lo que tenéis que hacer es dejar un comentario Vale con quien queréis que sea el siguiente perfil en Roblox Y además dejar un me gusta No puedo poner el símbolo de me gusta porque tengo la mano aquí quieta Y no puedo hacer absolutamente nada Like Bueno el dedo para arriba vale Ese dedo para arriba Like a tope 10.000 me gustas de reto vale 10.000 me gustas para más perfiles en el canal Vamos a ir a por ello chicos Vamos a desnudarnos Vamos a ir a mis disfraces Y vamos a ponerme el disfraz de desnudito Ya se que os gusta mucho mi disfraz de desnudito Y nos vamos al catálogo Vamos a irnos a la ropa Vamos a mirar las camisas Y vamos a poner aquí Budi Que se escribe así Vale mucha gente De hecho yo lo había escrito mal en algún momento Pero mucha gente lo ha pedido Escribiéndolo mal Así que se escribe con w y dos o es Así Así vale Budi 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 Básicamente se escribe así chicos Entonces vamos a pillar Un momento espérate Vamos a buscar antes de nada los pantalones Que ya sabéis que estas cosas a veces Pues las pantalones son diferentes Fijaos de hecho Ala no hay pantalones tío Ala que les pasa tío Aquí 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 Uuuu mal rollo tío Ojo espérate Que tenemos dos tipos de pantalones Pantalones igual que la camiseta Y pantalones como estos Así que vamos a hacerlos como estos No sé si en la En alguna película Han cambiado los pantalones No sé muy bien por qué Hay de diferentes tipos Estoy buscando uno de cinco robux Por favor Este no Yo creo que si no A ver a ver a ver A ver si se parecen A ver si son iguales A ver si el color Eeeh Nos vale No porque total tampoco Se va a ver nada Así que Comprar Perfecto Comprar Perfecto Nos vamos al avatar Y nos ponemos nuestras cositas Tenemos aquí La parte de arriba Y la parte de abajo Perfecto Ahora vamos a hacer que Woody Fijaos Es muy delgadito Tiene los brazos muy largos Y es muy delgadito Por lo tanto El personaje que estamos viendo aquí No se parece en nada Porque sería un Woody gordo Y no queremos un Woody gordo Queremos un Woody que se parezca Lo máximo posible Al Woody de verdad Así que nos vamos a ir A Torso Vamos a pillar el torso Si Woody Si Te va a tocar Como persona delgada que eres Las cositas De chica Porque Tiene los bracitos Muy tiernos Así en plan Muy pequeñitos Pero muy monos Así que Piernas derechas Y piernas izquierdas Y brazos derechos Y brazos izquierdos De mujer Lo siento Woody Come más Si comes más A lo mejor Pues te hago diferente Ahora Nos vamos a ir a Escala Gordo Pues hombre No estás nada gordo La verdad Eres bastante pequeñito La cabeza Si la tienes grande Así que la vamos a dejar Bastante grandota Tiene el body type Vamos a hacerte A ver al 50% A ver como queda al 50% Oh Bueno Bueno No está mal No está mal Esto es la cartuchera La cartuchera que va aquí Fijaos Es esto de aquí Que se ve aquí Todo alargado Claro Como lo he estirado El personaje Pues queda Queda un tanto raro Pero bueno Vamos a dejarlo Vamos a quitarle un poquito Vamos a ponerle 40% Para que no se estire tanto A ver si sigue pareciendo Una persona alta A ver Bueno Persona Muñeco Básicamente es muñeco Vale A ver Pues más o menos igual Vamos a ponerle las animaciones De Evidentemente De muñeco Escalada El swim Tenemos aquí El toy Las animaciones de toy Que son las que Las que mejor le van a ir Así que le ponemos Las de toy Le podemos poner también Las de robot Porque se mueve como Un poco Un poco raro Se mueve realmente Pero bueno Como es un muñeco Le ponemos las de toy Ahora Vamos a ponerle Lo bueno Yo no lo tengo Lo tengo aquí sin sombrero Porque el sombrero Lo tengo por aquí Lleno de De pendrives Los tengo lleno de Pero El pelo El pelo no se le ve Porque lleva Un sombrerito Bueno Aunque se le ve por el lateral Ahora que lo estoy pensando A lo mejor sí que tengo que ponerle un poco de pelo Espérate Vamos a probar a hacer una cosa Vamos a irnos al avatar Ya estaba en el avatar Bueno Da igual Vamos a irnos a pelo Y vamos a buscar un pelo Pelo con un flequillito así Ah pues mira Este se parece un montón A ver Pelo con flequillito El problema es que a lo mejor Luego El sombrero No le Oh A ver A ver A ver Ojo Ojo que el flequillito Que el flequillito este Le queda muy bien Vale Ya tenemos el pelo No voy a buscar ni otro más Este le queda Le queda súper bien este Fijaos El problema claro Es que ahora lo mejor Voy a buscar Vamos al catálogo Vamos a buscar Cowboy A ver si Porque es un vaquero en inglés Es cowboy Pues No hay nada aquí Robby si lo escribes mal Pues si lo escribes mal Pues 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 Evidentemente no va a aparecer Aquí está Hombre por favor Ok Ahora si tío Ahora si Hay que buscar un sombrero Que se parezca a esto Vale Vamos a intentar Oh Ojo Tenemos aquí uno Tenemos aquí otro posible Estos dos se parecen bastante Vale Estos son todos los que hay No Tenemos este también Y Este también se parece Lo que pasa es que está como muy dobladito Vale Tenemos este Que se parece bastante La forma y todo Tenemos este Que también se parece Aunque es un poco oscuro Este es bastante más clarito Se parece un poquito más Este que es muy blanco Y tiene cosas aquí Que no tiene el nuestro O sea La cerramos Y este Que se parece en color Lo que pasa es que está como muy Muy doblado ¿No tío? ¿Qué pensáis? Vale Y esto ya nada Le compramos este 125 214 Robux O 75 Robux Yo creo que este le va a quedar mal Vamos a comprarnos este ¿No? 125 Robux Comprar 125 Robux Comprar 125 Robux Vale Vamos a ver otra vez Al avatar Vamos a ver Tío que el pelo no se le vea Es que creo que se le va a ver El trozo de pelo este Vale Lo ponemos Ay que le quede bien tío No quiere mirar No quiere mirar No quiere mirar Le ha quedado bien chicos Le ha quedado bien Le ha quedado bien No ha salido todavía No ha quedado bien ahora tío ¿Por qué no sale? A ver Ojo No tío Se le sale ¿Por qué? Espérate un momento Espérate un momento Vamos a irnos A cabezas Que todavía no le he cambiado la cabeza Espérate Tiene la cabeza por defecto Eh Woody tiene una cabeza Bastante alargada Bastante grande La de Trim Vamos a buscar la de Trim Es alargada Y además como si fuera un No sé Un cilindro ¿No? Una cosa Una cosa en tanto grande Bastante Bastante rara A ver Ojo Es bastante así Eh la verdad Es bastante Pero tío Se le escapa el pelo tío Que se le escapa el pelo Oh no Espérate que se le escapa todo Mira se le cae la cara por aquí Le salen trozos de cara Pero tío Estas cosas ¿Por qué no las hacen bien Los de Los de Roblox? No sé si cambiando Lo de las propiedades O algo así ¿Se puede esto Arreglar? Nada tío Cabeza vamos a poner Vamos a poner la pequeña A ver si bajando la cabeza También se arregla Es que no lo sé No sé por qué hacen ítems Que no quedan bien Para las cabezas Vamos a ir al body Cabezas Y vamos a Ponerle la cabeza De Paragón Necesito una cabeza Que no le sobresalga Del sombrero Ya el del pelo Me da igual Porque creo que se lo voy a tener que quitar A ver de un momento De un momento me vale Vamos a quitar el pelo Y vamos a buscar otro pelo diferente Necesitamos un pelo Que sea Eh Marrón Pero que no tenga pelo Pincho Para que no se le vea por detrás Pero no se le escapa Es que queda súper mal así tío Así queda súper feo ¿no? Necesito un pelo Vamos a buscar pelos Necesito un pelo marrón Cualquiera Por ejemplo este Y que no le sobresalga del pelo Este lo tengo A ver si lo pruebo un momento Es para que al menos tenga pelo por detrás del sombrero Porque es que le queda muy Le queda bastante feo Que no tenga Que sea Que sea calvo A ver por favor que quede bien Por dios A ver Tío también le sobresale un poco Pero porque hacen estas cosas tío A ver Creo que es mejor que ponerle este Que dejarle calvo eh Voy a intentar buscar alguno más Por si acaso Tengo aquí ya unos cuantos pelos Que voy a ir dándole a probar A ver cuál es el que mejor le queda Yo creo que Todos se van a ver Este de hecho es medio rojo Porque es como medio rojo Y es el que ya habíamos probado Que de momento pues este Que le queda fatal Este fuera Este Que le queda fatal Se le ve por detrás también tío Sabéis lo que os digo Que este es el que El que menos le sale Así que El Trekkie Jair Se lo vamos a poner Perfecto Vámonos al avatar Me he mirado todos los pelos He probado un montón eh Vale Entonces tenemos Este pelito Perfecto Ahora nos falta Una cara Porque esta cara A ver Eh Si pero no Ya os lo digo Vamos a buscar una cara diferente Porque Porque no me gusta mucho Vamos a ir a A catálogos Eh Cara Aquí Aquí están todas las caras Y necesitamos una cara Un poco Un poco trabada Un poco de De muñeco Creo que la que más Se puede parecer Es esta Que os parece Es una así normal Que es cuando Cuando Woody está quieto Está como así Medio sonriente Y en plan como Como así No Venga 27 Robux La compramos Vamos a por ella Vamos a ponérnosla Vámonos al avatar Vamos a poner la cara Realmente son caras Bastante parecidas Eh Son bastante parecidas Pero bueno Y voy a probar Una última cosa Chicos Porque A ver Vale Muy bien No está mal No está nada mal Voy a probar A quitarle la cabeza De Paragon Y a dejarle la cabeza Por defecto Por si acaso Mejora la cosa Que a veces A veces puede ser Un momento Atención Ojo Se sale menos el pelo Se sale igual ¿Verdad? Se sale igual Y es bastante más Recordeta ¿No? Esta 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 es menos Recordeta Bueno Pues aquí tenemos A nuestro Queridísimo Woody Yo creo que no le falta Nada más Porque no lleva Nada en el hombro No lleva Eh Bueno Espérate Voy a probar una cosa Espérate 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 A lo mejor Hay La estrella de Serif Un momento Voy a darle aquí A todos los ítems Vamos a poner aquí No sé cómo se escribe Lo estoy mirando Serif Así A ver si hay estrella de Serif Atención Hay pistola de Serif Tío Lo que pasa es que Woody No lleva pistola No tío No hay No hay una emblemita Para poner en el En el pecho Que fuera Que fuera de Serif El problema de esto Es que lo puedo comprar Por 700 Robux Que bueno pues 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 taca Son 7 dólares Pero luego en los juegos No se va a ver Podríamos tener esto así No queda muy bien La verdad Aunque sea de serie Pero bueno Que pensáis Con o sin pistola A mi lo de O sea Lo de los 700 Robux Me da igual Si hay que pagarlo Se paga Ponedme en comentarios Que os parece Si queréis Con pistola O sin pistola Que os gusta más Con pistola o sin pistola Yo lo voy a dejar sin pistola Porque yo lo prefiero sin pistola Pero vosotros ponedme en comentarios Dos cosas Con pistola o sin pistola Y segunda cosa ¿Cuál queréis que sea El siguiente personaje De la serie Tío Like a todo Si has llegado a esta parte del vídeo Si has llegado a nuevo Suscríbete Para no perderte ningún vídeo más Vale Y activa la campanita Muy importante La que tiene las dos rayitas Y ahora Vamos a probar el perfil En un juego Hombre Carga 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 Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Tiene pelo Es importante Tiene pelo Vale Atención Bueno Bueno No está tan mal No está tan mal Venga Me gusta chicos Recordad Que tenéis que poner Nota Que os ha parecido Del 1 al 10 1 no te ha gustado nada 10 te ha gustado muchísimo Yo le doy un 7 y medio Un 8 7 y medio 8 No se Parece bastante A mi me gusta bastante Venga Un 8 Le doy un 8 A vosotros que le dais chicos Venga Poned en comentarios La nota Vale A ver Hay que ir por acá Vale Por acá ahora No creo Si por acá Cuidado que te mueres Compañero A ver si me lo consigo pasar Cuidado compañero Vale Por acá Vale Creo que es por acá Si perfecto A ver A ver A ver Quiero pasármelo tío Que esto siempre me quedo Vale Por acá Ahí está Ya no se cual es No 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 Hay una serpiente En mi bota Dice este compa Me ha reconocido Tío Me ha reconocido Me parto Me parto Vale Bueno Eso es bueno Hay que talar Árboles Es el minijuego De talar Vale Perfecto Oye pues Que bien me va a venir Este minijuego Que soy en plan Bueno soy en plan Un vaquero No se que tiene que ver Con talar árboles Pero bueno En fin Da igual Venga A talar Vamos chavales Tala 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 Vale Lo voy a hacer En primera persona Porque no estaba talando Nada Por alguna razón Hola árbol Te quieres caer Por favor Que alguien me ayude Tío No estoy haciendo nada Tío que no estoy talando Pero que pasa Ahora Ahora si no Vale Madre mía Lo que me ha costado talar Ese árbol Madre mía Lo que me ha costado Vamos a perder Porque soy un pringao Básicamente Vale Tío que no lo tala Pero que pasa Con mi vida Lo está talando Tío que vamos a perder Que les quedan dos Tío les falta uno No se que ha pasado Dejadla ahí chavales Mira Dejadla ahí chavales Lo está diciendo el chico Lo dice el chico No lo digo yo Lo dice el suscriptor Lo dice el suscriptor A ver Canyon Cooldown Esto que es Ese juego No se si lo he jugado Es como de dispararse Es de equipos No Meta de 10.000 me gustas Eh Eh Mirad 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 Como se lo saben Como se lo saben Hola Woody Me dicen Vale Dice La múltiple energía Paz aparecerá En 5 Vale Hay que Hay que como conectar el cañón No Hay que conectar el cañón Vale Vale Rápido Dale Rápido Falta uno Tío Nos han ganado Vale Por acá Por acá Rápido Vale Tío que nos destrozan la vida Chicos Alguien a estos Alguien a estos Que no le da a nadie Vale Lo tenemos Uno más Vale Por aquí Vete al otro Vete al otro No vengas al mío Que no hace falta No Que nos han destrozado la vida Que no Que nos están destrozando la vida Que le pasa a mi equipo Venga Que este se me da bien Hombre por favor Va 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 Este se me da bien Este se me da bien Venga Está arriba Arriba Abajo Venga Que mi técnica es buena Arriba Abajo Arriba Perfecto Está arriba ¿Dónde vas compañero? ¿Dónde vas compañero? Que sacáis este Es este compañero Vente para acá Copi Señor Chico de allá Se murió Va 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 Arriba 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 El truco es ese Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Hay que mover la cabeza A la velocidad Que mueve Que se mueve El juego Arriba otra vez Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Colega Cuidado Esto que pasa Que no mata ¿O qué? ¿Por qué la gente flota Yo no floto ¿Por qué la gente flota y yo no floto? No entiendo Nada Venga ¡Qué triste! En fin chicos Pues lo voy a dejar aquí Espero que se ha gustado mucho el vídeo Que dejáis Muchos me gusta Para más perfiles en el canal Recuerda que si has llegado a un nuevo Te voy a suscribir Para no perder ningún vídeo Y además activar la campanita ¿Vale? Porque si no No recibiréis ningún vídeo No olvides comentar ¿Quién crees que sea el siguiente perfil? En Roblox Un abrazo Nos vemos en los siguientes vídeos chicos ¡Adiós!